Para mi linda Cuyahuita Un grito, un grito en mi cabecita, mi cabecita Cholita, paseña Yo te quiero mi dulce amor, con todo mi ser Yo te quiero de corazón, Lilian, linda flor Tú eres para mí como el sol, que alumbra mi corazón Tú eres para mí como el sol, que alumbra mi corazón Lilian, Lilian, te quiero que me quieras con todo y no es en tu corazón Por eso te pido mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré Lilian, Lilian, te pido que me quieras con todo y no es en tu corazón Por eso te pido mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré Lilian, te pido mi amor, que nunca más yo ya te olvidaré Fuerza Cholita, así, así Fuerza Cholita, así, 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 Es mi perdición, ¿qué serán de mí? Cervecita estoy tomando con mis amigos Cervecita estoy tomando con los Javira Y como mueves esos sombritos, así mi amor, así, así como lo haces Javira ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a adorar? Eso está mal, que no me quieras mi dulce de él Eso está mal, que no me quieras mi dulce de él Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Y aquellas caricias tuyas que no me supiste dar Eso está mal, que no me quieras mi dulce de él Eso está mal, que no me quieras mi dulce de él Tú también me vas a sufrir, tú también me vas a llorar Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Se acabo, se acabo, se acabo, se acabo Y el ritmo sigue siendo nuestro